¿Cuáles son las nuevas tecnologías disponibles en el ámbito de la realidad mixta? Bien, el mundo de realidad mixta es un poco la combinación entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Eso se puede ver con este tipo de dispositivos porque sería como una realidad virtual en la cual los displays que muestran hacia la persona que está experimentando esto son transparentes. Con lo cual, lo que la computadora está recreando para nosotros podemos ver detrás. Entonces, el hecho de que sea una combinación de realidad virtual y realidad aumentada hace que el dispositivo sepa qué hay físicamente alrededor del usuario. O sea, dónde está el piso, dónde están las paredes, dónde está la pared, si hay alguna persona. Entonces, de esa forma puede crear una serie de aplicaciones que hasta hoy en día no existen. Que son aplicaciones que son conscientes del mundo físico que está alrededor. Podría ser un juego que yo tire una pelota y rebota en el piso, rebota en la pared. O jugar entre nosotros a un juego y dispararnos y ocultarnos detrás de alguna columna y que los disparos reboten sobre las paredes. Entonces, ese tipo de aplicaciones hoy en día casi no existen y yo creo que no es solamente desde el punto de vista de juegos, sino el hecho de que un usuario pueda ponerse estas gafas y empezar a ver cosas arriba de la mesa, compartir con otros cosas arriba de la mesa, ver objetos en 3D, modelarlos, jugar con ellos e interactuar con ellos, hace que se crea una serie de aplicaciones que hasta hoy en día ya no existían. ¿Y qué impacto pueden tener estas tecnologías, no solo en la industria de videojuegos, sino también en otros sectores como la arquitectura o el diseño en general? Mira, nosotros tenemos varias aplicaciones que estamos experimentando y que estamos haciendo hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes, para mostrarles de qué forma podemos interactuar con esta tecnología. Por un lado, en el hecho, tanto para fábricas como para algunos edificios, tenemos una aplicación que toma un mapa de un plano de AutoCAD, toma las cañerías y dibuja ese plano de esas cañerías en el espacio físico en el cual uno está en este momento. Pero también tenemos visualizaciones que estamos trabajando para científicos, que ellos utilizan visualizaciones para moléculas, un instituto de biología molecular, en el cual necesitan ver una representación en tres dimensiones de algunas moléculas que les permiten poder saber de qué forma pueden atacar esa molécula como para saber de qué forma curar esa enfermedad. Desde el punto de vista del diseño también es interesante, porque podría haber una habitación vacía y yo poder decorar la habitación, poner determinadas mesas o determinadas sillas y ver si me gusta ese modelo, si no me gusta, si me queda espacio para poder transitar por ahí o no. Así que yo creo que, más allá de los juegos, que resulta evidente la aplicación que puede tener esta tecnología, creo que afuera de ello, y es donde nosotros nos especializamos, vamos a poder tener muchas aplicaciones con usos, y no solamente científicos, sino para cualquiera de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.